Hay que tomárselo con la seriedad que se merece y por lo tanto, el raro video de este año se ha caracterizado por algo importante de que todos los partidos no hemos tomado con... compitieron máximo nivel y hoy no ha sido la excepción, queríamos ganar el campeonato ya lo habíamos dicho cuando viajamos a Tarragona que este título para la institución era bueno por fortuna, tanto el equipo que jugó allá como el que jugó acá compitieron muy bien, bueno, agradecidos como siempre a los grandes futbolistas que tenemos y que gracias a ellos se ha logrado un año retórico de ascenso, de campeonato, de muchos títulos y que creo que somos merecedores de ellos porque nos lo hemos trabajado muy bien es un año muy importante para el raro video y encantado yo de poder participar, de colaborar con el organismo de arena tanto yo como el cuerpo técnico y todos los demás que trabajamos somos un grupo de trabajo bueno todo el mundo colaborado para que el club crezca que la afición esté feliz y bueno, creo que el año es para el mercado para un técnico, en el caso yo, que no es fácil tiene su dificultad pero bueno, cuando tenés tantos buenos futbolistas y están tan comprometidos por la causa y un club que te apoya tanto y una afición que está detrás tuya que día a día te hace querer más estos colores hace que todo se haga más normal y más llegadero y justamente se quedaron fuera del estadio pudiendo haber celebrado, para ello hubiera sido algo tremendo haber estado dentro de la cancha por cómo viven los colores de raro video fue una injusticia, se quedaron afuera y hoy se merecen este pequeño homenaje donde paseo, donde salgo la gente me anima y agradece yo soy un poco la imagen pero acá hay mucha gente que ha trabajado y que lo ha hecho muy bien y me siento en la ciudad lo que un entrenador siempre le gustaría tener que es muy difícil de conseguir que toda una ciudad te esté apoyando pero bueno, quiero insistir más que es un grupo de conjunto, de grupos somos mucha gente involucrada que han hecho las cosas bien y el Oviedo está haciendo nacimientos una estructura como para que de aquí para arriba siendo un gran equipo profesional y llegando en este momento para un futuro mejor esto, nosotros estábamos un ancho viviendo del presente era el ascenso en Cádiz hoy campeón de campeones no adelantamos nada con lo que teníamos era solo subir solo competir para subir y por lo tanto ahora la dirección del club en este caso el señor Ayud es Joaquín Delorco y Camilo de Pozo Jorge Menéndez y los directivos ellos decidirán en qué rumbo toma esta institución para una cosa o para otra